¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contenta con esta sonrisa que no me cabe en la cara de estar el día de hoy reunida con dos colegas a las que yo quiero y admiro inmensamente en este primer capítulo del proyecto titulado 3 más 1. 3 más 1 3 nutriólogas con enfoques diferentes, vamos a llamarlo, o áreas de experiencia diferentes y nos vamos a contar con uno más. ¿Y quién es este uno más? Vamos a tener como siempre un invitado que nos va a ayudar a discernir estas dudas que a veces como nutriólogas o como profesionales de la salud o divulgadores de la salud, nos queda como ya corto el conocimiento hacia allá, ¿no? Ejemplo, a lo mejor, si es cierto que tomar colágeno es bueno para la piel, tal vez sí, tal vez no, no lo sabremos, pero habría que preguntarle a un dermatólogo. Y aquí es donde vamos a entrar las 3 nutriólogas o las 3 personas con educación de salud para nosotros poder seguir y sumarles sobre alimentación enfocado a salud. Y también yo creo que no nada más los invitados van a ser como tal profesionales de la salud porque pues siempre entra un cocinero, entra un chef, entran muchísimas profesiones que están entrelazadas con la nutrición y sobre todo, tú lo debes de ver ahorita, Carla, que tu área y la mía son un poco parecidas en la cuestión de salud pública y comunitario, que hay personas que también pues no tienen mucho que ver en salud, pero son personajes muy importantes para poder apoyar esto, el bien comer, ¿no? Como le llamo. Entonces, sí, está padrísimo, yo también estoy feliz, feliz, feliz. Creo que nuestras sonrisas, la mía toca la de Caro y la de Carla, la mía y así, porque la verdad es que es un proyecto que salió de pandemia, salió de ver tanta cosa en redes sociales y lo que buscamos pues es esta parte bonita de las redes, esta parte de informar con sustento, de hacerles ver que pues la alimentación al final del día es para mantener una buena salud y también de decirles cómo pues detectar toda esa gente fantoche que se dice saber de nutrición y que sin los conocimientos y las bases adecuadas pues andan dando planes y machotes y bueno, entonces aquí vamos como a discernir un poquito todo lo que vemos en redes con uno más. Hola, yo soy Fernanda Alvarado, tengo una formación como promotora de salud y educadora en diabetes por parte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y una maestría en nutrición y dietética con especialidad de nutrición comunitaria por parte de la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. A lo largo de los años y metida en redes sociales, estoy convencida de que los medios digitales son un importante vehículo en materia de prevención, cuidado de la salud y sobre todo alfabetización, de ahí que en 2009 nació el Bien Comer. A través de mis contenidos busco ofrecer los conocimientos y las herramientas necesarias, es decir, darles el qué, pero también el cómo, promover un estilo de vida saludable con el fin de concientizar la importancia que tiene la alimentación en la prevención de distintas enfermedades y no solo como una cuestión de vanidad. Actualmente divulgo temas de alimentación en medios masivos de comunicación, participo como tallerista y conferencista, tengo un canal de YouTube, conduzco un podcast y soy columnista en el suplemento menú del periódico El Universal. Hola, me llamo Carolina Tapia, pero la gente me dice NutriGeek. Soy licenciada en dietética y nutrición. Durante muchos años de mi vida profesional me dediqué al wellness corporativo, implementando programas de nutrición en empresas. Actualmente doy consulta privada y soy creadora de contenido en Instagram bajo la filosofía no eres lo que comes y ningún alimento es bueno y ningún alimento es malo. Mi objetivo, sacarte de la cultura de las dietas y ayudarte a mejorar tu relación con los alimentos. Todo esto lo podemos lograr mientras aprendes a comer sin poner tu salud en riesgo. Hola, hola. Yo soy Carla Jiménez, soy licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos y actualmente me encuentro estudiando la maestría en ciencias y nutrición poblacional en la Escuela de Salud Pública de México. Además, soy creadora de contenido en una cuenta llamada No me gusta la lechuga. El propósito inicial de esta cuenta era compartir información y desmentir mitos acerca de la alimentación basada en plantas. Pero con el tiempo, hemos formado una comunidad en la que el principal mensaje es que la nutrición va mucho más allá de los kilos que marca la báscula. Mucho más allá de las calorías, de los gramos de alimentos y de los porcentajes de adecuación. Porque en realidad, la nutrición es conectar con las demás personas. Es compartir historias, experiencias, conocimientos y todo eso conjuntarlo con lo que nos dice la evidencia para poder adoptar hábitos que nos lleven a tener una buena salud, a tener una buena relación con los alimentos y con nuestro cuerpo y a crear un bienestar integral para nosotras y los que nos rodean. Fer, tengo un par de preguntitas para que la gente que nos está viendo como conozca un poquito más de nosotros y cuál es nuestro enfoque. ¿Y qué te llevó a ti a ser un divulgador, un profesional de la salud, un profesional de nutrición? Ay, la historia es larguísima, pero la voy a hacer muy cortita porque si no, me voy a echar aquí todo el programa. Durante el embarazo yo gané 35 kilos y esto pues obviamente me llevó a buscar soluciones rápidas y lo único que tuve como resultado fue frustración. En ese tiempo yo no tenía ni medio conocimiento de nutrición ni medio conocimiento del bien comer. Eso fue hace más de 20 años, ¿no? Bueno, pasa, los primeros años fui mamá pegadita a mi hija y cuando mi hija tenía 3, 4 años, mi esposo trabajaba en la Universidad Iberoamericana y aproveché la oportunidad para meterme a estudiar, ¿no? Pero como mi interés no era dedicarme a ser una nutrióloga de bata blanca y echarme ahí 5 años, otra carrera, lo que hice fue acercarme con la directora del Departamento de Salud de la Universidad cuando en ese entonces era Ana Berta Pérez Lizaúr, que a la fecha es mi mentora y a la fecha es para mí una de las mamás más importantes de la nutrición en México. Y lo que me sugirió Ana Berta fue, Fernanda, ¿por qué no te formas como promotora de salud? Yo ahorita estamos trayéndonos de la Universidad de Texas un programa para tropicalizar en México, un programa de promoción de la salud donde hacíamos talleres de prevención de enfermedades cardiovasculares en zonas marginadas. Y haz de cuenta que me lo dijo y dije, yo quiero, ¿no? ¿Dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces tomé toda esta capacitación con una señora que dudo que vea este video, pero se llama Esperanza y que para mí fue también mi otra, mi otra gran, gran maestra. Y ella fue la que me enseñó cómo divulgar, cómo hablarle a la gente, cómo, o sea, mil cosas, ¿no? En la Ibero lo que yo hacía era desde diseñar, elaborar e impartir los talleres y también capacitábamos a la misma comunidad que quería entrarle como tipo pirámide, ¿no? Quien quería entrarle a llevar conocimientos a su misma comunidad. Entonces yo los capacitaba en la universidad. Entonces fue un trabajo divino, divino. Esto estuve nueve, casi diez años ahí en la universidad y a la vez evidentemente yo seguía, pues, capacitándome. No me perdía ningún seminario o lo que fuera en relación a mi área, a lo que a mí me interesaba, ¿no? Después, bueno, pues ya vi que tenía que hacer algún estudio. Entonces me metí a estudiar la maestría, ¿no? En la Ibero la maestría es clínica y yo no, ni quería, ni podía. Entonces no fue la maestría clínica ahí y me puse a ver muchas, hay muchas, muchas maestrías. Yo la quería hacer en salud pública, pero Barquera me dijo, pues, buena que hacer acá. Pero era como mucha política, mucho, dije, no. Y hasta que encontré una con la tira de materias que me gustaba y dije, quiero esto y mi especialidad en comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, así fue mi inicio en todo esto, ¿no? Y Ana Berta sí jugó un papel importantísimo en mí. Yo me acuerdo cuando iba a su oficina, me temblaba la quejada. Yo no podía verla, decía, guau. O sea, y cuando me dijo, sí, trabajemos juntas, yo te lo juro que decía, ¡ay, qué bonito! Y terminó, o sea, esta parte de la historia terminó muy bonita porque ahora Ana Berta y yo somos coautoras en una publicación. Entonces, del inicio, ¿no? ¿Cómo terminamos? La verdad es que es una historia, la de la Ibero, que guardo con mucho cariño. Y pues al final fue el inicio profesional para mí porque hoy hago todo lo que aprendí ahí. Entonces, así estuvo. Pero a ver si lo hable mucho, Carlita, tú platícanos qué es lo que te hizo ser nutrióloga. Ay, no, Fer, nada de que hablaste mucho. Yo creo que una cosa bien linda es ver cómo todas nuestras experiencias personales nos van sumando, ¿no? Y eso también, pues, le aporta mucho a nuestra perspectiva de la nutrición. Y también es aquí cuando notamos que aunque tenemos esto en común que nos reúne, tenemos historias completamente distintas, ¿no? Mi primer acercamiento con la nutrición fue de manera incluso inconsciente y un poquito obligada. Porque yo hace 10 años, cuando era una puberta de 15 que no tenía ni idea de qué era nutrición, yo creía que las frutas eran fuente de proteína. O sea, yo estaba, no en el cero, un poquito más para el número negativo. Pero en ese entonces, por mis amistades y por ciertas dinámicas que pasaron en mi vida, yo decidí hacerme vegetariana. Decidí cambiar mi dieta. Esta parte de la crueldad animal me parecía una locura. Entonces dije, bueno, no puedo ir a una marcha, encontrar las corridas de toros y saliendo a comer unos tacos de bistec, ¿no? Como que me empezó a brincar mucho esas incongruencias en lo que hacía y decía. Y dije, bueno, vamos, vamos haciéndolo. En ese entonces, yo creo que también mi mamá dijo, como, na, ha de ser una etapa. Así como hay quien en ese tiempo fue emo o fue punk. Dijo, esto del vegetarianismo se le va a pasar. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes hacerte vegetariana si quieres, pero cocínate tú, ¿no? A nosotros no nos involucres, no nos compliques la existencia, estamos bien. Entonces dije, ok, yo me voy a cocinar. Pero pues al principio, por esto mismo, o sea, yo desayunaba papitas con salsa y yo no tenía mayor conflicto. Entonces, pues, mi alimentación, las papitas con salsa son lo máximo, pero no son un desayuno adecuado. Entonces, pues sí llegó un punto en el que dije, no, si quiero hacer esto, tengo que hacerlo bien porque si no voy a terminar desnutrida o descompensada o qué sé yo. Tuve mi primera consulta con una nutrióloga que asumió que yo quería bajar de peso, jamás me guió en esta parte del vegetarianismo, me imprimió un documento de Word, me tachó lo que no podía y ahí te va, ¿no? Tu plan personalizado. Y yo dije, ok, esto no va a funcionar. Estuve ahí un par de sesiones, tampoco tenía mucha experiencia con esto de la nutrición, pero ya después, por recomendaciones de una amiga vegetariana, llegué al consultorio de una nutrióloga vegetariana que ella sí me dijo, vas a dejar las proteínas animales, estas son tus alternativas, tal producto lo puedes comprar en tal lugar y se prepara de tal manera, este otro lo puedes cocinar así y así. Y yo dije, ok, ya, encontré a alguien que habló mi idioma, no me descompensé, aquí estoy a pesar de todos esos errores, pero después de... Manitas felices. Pero después de toda esa dinámica, después de eso, pues, prueba y error, me di cuenta de que la nutrición me gustaba mucho, ¿no? Yo dije, mira, creo que esto que vengo haciendo y en lo que, pues, he tenido contacto estos últimos años podría funcionar. Y creo que algo que a mí me encanta de la nutrición también es que es un conjunto de muchas cosas que me gustan mucho, porque, pues, tiene un poco de biología, un poco de, pues, conocer de alimentos, la química que me gusta, me hace sufrir, pero me gusta, de conocer lugares, de conocer recetas, de tratar con la gente, de conocer emociones, de conocer historias. Entonces dije, wow, creo que esto me gusta. Y, pues, también por azares ahí del destino, la prepa en la que estudié tenía una beca para estudiar en la Universidad de Iteso, que es hermanita de la Iberoamericana. Y fue así que llegué también a estudiar ahí en el Iteso y lo demás es historia. Yo amo y adoro mi alma mater. Me ha presentado, pues, a amigos, que ahora también puedo llamar colegas, que, pues, también tuvieron mucho que ver para perfilarme un poco al área comunitaria, pero es eso. Ha sido como un caminito que me ha guiado y me tiene aquí más que contenta. Así es. ¡Qué bonito! Así es. Carito, cuéntanos cuál es tu historia. Bueno, yo llegué a nutrición por ignorancia. Yo antes estaba estudiando medicina, pero había algo como que no me cuadraba, ¿no? Como que no estaba convencida. Y en ese momento en mi vida yo decía, no, es que no la voy a armar, como que esto no me gira lo suficiente para estudiar medicina. Fui mi propio saboteador. Muchas cosas sucedieron. Y me cambié a cuál era la siguiente opción, que fuera de salud, pero no llevar a bioquímica, porque yo odiaba la bioquímica, y que fuera fácil. Nutrición. Obviamente yo no había leído el plan de estudios, gente, llevé siete semestres de bioquímica. Entonces, cuando yo llevo a la... No, está brutal, porque cuando yo llego a la carrera y me dicen, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué odio a la bioquímica? Y me voltearon a ver con cara de... ¡Ay, esta morra! Y literal, ¿no? Fue una materia que amo y adoro. La sufrí muchísimo, pero hoy en día me gusta mucho esa materia. Y yo sí creía que nutrición era más pique, más lento y no coma rancheritos. Y eventualmente, después de cinco años de carrera, bueno, en la universidad, me di cuenta que es mucho más que eso. Yo quería dedicarme a lo que era investigación, pero a mí la vida me fue llevando por la clínica, la clínica, la clínica, la clínica. Y literal, yo hoy en día me dedico a ver pacientes. Durante muchos años me dediqué al wellness corporativo. Entonces, lo mío es el trato justo uno a uno. Yo no tengo la visión tan amplia que tienen ustedes. Yo veo más bien como al ser a la persona en puntual. Entonces, básicamente a mí fue la desinformación que me llevó a la nutrición. Amo mi carrera, pero fue la desinformación. Mira, oye, Karol, pero a ver, yo tengo una pregunta y también para Karla y luego les cuento yo. ¿Qué es? O sea, ¿qué divulgamos? ¿Qué nos llevó de repente esta historia bonita que platicamos cada una? ¿Qué nos llevó a hacer nuestro trabajo en redes sociales? Porque ahí es donde nosotras nos conocimos y ahí es donde estamos. Entonces, ¿qué divulgas y cómo empezó NutriGeek? Bueno, yo divulgo fuera de la cultura de las dietas, ¿no? Esta cuestión que traemos muy de moda donde este alimento te va a salvar o esta es la dieta que te va a ayudar a deshacer eso donde tú estás mal. Estoy súper en contra de la cultura de las dietas. ¿De dónde viene esto? Yo tuve un pasado muy escabroso con la alimentación. Nunca tuve un trastorno de la alimentación como tal, pero si yo le echaba ganas yo andaba como a cinco minutos de llegar a ese lugar, ¿no? Entonces, sí hacía cosas muy locas. Eventualmente, cuando trabajaba en el wellness corporativo, te empiezas a dar cuenta del desayuno godín por excelencia que son unas galletas y un café y que tú le digas a la persona te vas a hacer unos huevos tibios con quinoa y camote cocido. Es como hago dos horas de mi casa al trabajo. Eso no funciona y es como, pues sí, la nutrición está en todos lados y tiene que ser práctica porque no todos tenemos el mismo contexto y no todos tenemos la misma posibilidad ni ganas. Entonces, yo divulgo mucho desde el hazlo práctico para ti, hazlo sencillo. Si tú quieres nos metemos a las cosas complicadas y nos divertimos mucho, pero salte de la cultura de las dietas y arregla tu alimentación, tu relación con la comida porque no vas a disfrutar una vida sin comida. ¡Aplausos! 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 ¿Por qué le tengo que decir que se lave los dientes si ya no debe seguir comiendo, ¿no? Debe seguir comiendo. Entonces, y me acuerdo, incluso cuando hacía prácticas que me decían, oye, pero es que me pusiste tacos, esto no parece una dieta y decía, pero es que a ver, la nutrición no tiene por qué ser una tristeza o ponernos de malas o yo ser como quien sabe y quien tiene el control y tú lo haces mal, ¿no? Entonces, a mí, desde ese entonces, era un aspecto que me brincaba mucho y es una cosa chistosa porque yo ya tenía una cuenta en Instagram o más bien esta cuenta en Instagram que yo tengo ya existía desde hace tiempo, pero antes se llamaba Días Verdes MX. Yo no sé de dónde saqué el nombre, yo se lo puse, empecé a subir contenido, fotos sin producción, un día una publicación roja, otro día una publicación amarilla y una cada seis meses, ¿no? Nunca fui como tan constante en mis tiempos de estudiante y fue hasta febrero del año pasado, 2020, que yo empecé tal cual con no me gusta la lechuga. Un día me desperté y yo traía por ahí una idea rebotando como a ver, no me gusta el gym, no me gusta lo fit. Decían, no, esos nombres no me convencen y por ahí salió no me gusta la lechuga y dije, oye, suena bien y me metí en ese momento a Instagram a ver si no había alguna cuenta que se llamara así. No existía ninguna, entonces dije, ok, ahora es mío, no me gusta la lechuga. Y me encantó encontrar este nombre porque inicialmente mi intención era, como les contaba, divulgar alimentación basada en plantas, los mitos y también esta desinformación y que mucho es eso, ¿no? Cuando alguien dice que es vegetariano o vegetariana y le dicen, oye, ¿no comes pollo ni pescado? No. ¿Es que comes lechuga? Es como, pues no. Y si lo trasladamos quizás a otros contextos, pues tampoco comer saludable o llevar una alimentación sana y balanceada, se trata de comer solo lechuga, ¿no? Entonces yo creo que lo podemos aplicar como a distintas historias y pues nada, según yo esta era la intención de compartir recetas basadas en plantas, información, la, 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 pero sobre la marcha fui encontrando y conectando con colegas que también me hicieron tener estas crisis existenciales, topar con pared muchas veces, pero también confirmar mucho de lo que yo ya venía pensando, ¿no? Que nutrición no tiene por qué ser te castigo porque te apretaste mal y también empecé a conocer muchos conceptos nuevos como esta parte de el estigma de peso, el sesgo de peso, otros términos y otras definiciones muy lindas como esto de salud en todas las tallas, reconocer la cultura de la dieta, entonces pues la verdad ha sido un espacio muy dinámico que ha también crecido, desaprendido y cambiado y tenido crisis existenciales junto conmigo, pero ahí la llevamos y yo creo que la nutrición también es eso, ¿no? Desaprender, vivir un poco en crisis, pero después salir como dicen, corregidas y aumentadas. De construcción, al final del día, la nutrición es una ciencia y va cambiando y pues también se vale, ¿no? Que cosas que nosotras dijimos, pues hoy ya no sean tan válidas, ¿no? Se vale y más, bueno, yo en mi caso, pues les obtengo, pues casi, digamos, como unos 15 años divulgando, ¿no? Y eso, pues seguramente dije muchas barbaridades hace 12 años y hace 10 y tal vez antier también dije una barbaridad, ¿no? Pero lo bonito es detectarlas y decir, no, no, no va por ahí y va por este camino, ¿no? Yo fue bien chistoso porque yo empecé a usar redes sociales como que no entendía y la primera fue Twitter. Facebook nunca he sido yo como cliente de Facebook, pero Twitter sí y yo me acuerdo que yo estaba en mis clases y todas las cosas que se me hacían interesantes y aparte mi cuenta tiene años, hace muchos, muchos años. Entonces yo cuando estaba en una clase se me hacía interesantísimo algún dato y lo tuiteaba y veía que la gente tenía como el interés por ese tweet y después he de decir y sí me considero de las primeras tuiteras que empezó a postear comida. Entonces como a mí me encanta comer y va mucho la línea del bien comer, o sea que no es sufrir, entonces también cada que iba a un restaurante yo tuiteaba mis platos y todo el mundo me decía, mi familia, ay Fernanda, ¿por qué le tomas foto a la fecha, ¿no? Pero decían, ¿por qué le tomas foto a tu comida? ¿Qué vergüenza me das en el restaurante? Bueno, hoy ya es lo más común, ¿no? Y hasta se llevan el kit de luces y todo para tomar fotos, pero en ese entonces no, era rarísimo y comencé, lo que descubrí fue que en campo las personas tenían las mismas dudas que en las redes sociales que estábamos hablando de otro sector sociocultural. tú te imaginarías que el abogado, el estudiante, pues va a saber comer y que quizá, o sea, ese es el estigma que tenemos, ¿no? Y que quizá las personas sin educación, que viven en pobreza, no, ellos no saben y yo sorpresa que tenían las mismas dudas los de las redes sociales y la gente con la que yo trabajaba en campo. Entonces ahí hice como un híbrido y a la par tuve la oportunidad de hacer contenidos editoriales para Nestlé, para Tuni, para muchas marcas y después, no sé por qué, me empezaron a buscar de medios de comunicación para dar entrevistas y ahí es como empezó todo. O sea, ahí es como no me di cuenta como dices, Carla, es mucho sobre la marcha lo que te va forjando y dices, claro, me gusta esto, ¿no? Y es por eso que cuando ya decides a qué me voy a dedicar o quiero estudiar específicamente esto porque esto es lo que me llena, esto es lo que sé hacer y yo creo que eso en todas las profesiones, pero ahorita, por ejemplo, hablando de nutrición, creo que muchas veces a los nutriólogos les hace falta entender que su colega es buena en deporte y la otra en renal y la otra en diabetes y a veces quieren abarcar todo, ¿no? O pues no se les da mucho hablar en público pero como todo mundo tiene un podcast o como todo mundo hace lives, pues hay aunque le sufran y le suden y todo y lo hacen y muchas veces el tener los conocimientos, el tener 20 títulos y saber mucho, no te hace ser un buen divulgador y mucho menos llevar el mensaje que quieres a tu audiencia. Entonces, yo creo que aquí las tres hacemos algo bien bonito que es una divulgación basada en ciencia y llevar los mensajes tal cual queremos a nuestras audiencias, ¿no? Pues esta sección información o infoxicación y antes de que nos lluevan los comentarios y los haters, infoxicación no está reconocida por la RAE, es una palabra que nos sacamos así de la manga, del exceso de información que tenemos en las redes sociales, entonces, pues aquí sí, poquito ver qué tanto vale la pena y qué es pura fantochería, ¿no? Y yo creo que de ahí pues viene una pregunta que se me hace muy importante, Caro, ¿cuál sería la diferencia entre un divulgador y un influencer? ¿Un influencer? Bueno, no venga por mi internet. Díganse, un divulgador es aquella persona que tiene una vocación por comunicar, que tiene también esta facilidad de expresar y de dar a entender una idea concreta, pero dentro de los divulgadores también estamos los divulgadores científicos, aquellos que tenemos esta parte y podemos hacer la conjunción entre lo que dice un artículo, poder comprender lo que dice ese artículo y bajarlo de un lenguaje muy técnico a bajarlo de un lenguaje que cualquier mortal como tú y como yo lo podamos entender. Ese es un divulgador científico, alguien que revisa y que tiene el criterio suficiente para decir ¿esta información suena verídica o esta información está un poquito sospechosa? Un influencer empieza a llegar a las redes sociales. Un influencer es aquella persona que tiene una suficiente credibilidad en una red social en específico. Un influencer puede ser alguien a lo mejor de maquillaje que a lo mejor no sabía maquillar y un día aprendió a base de o cómo hacen la práctica básicamente. Esa es la diferencia entre un divulgador y un influencer. Si a mí me preguntan ¿qué prefiero que me digan? Divulgador. De repente llegan papelitos donde dicen influencer Nutri Gui y es como no, perdónenme pero no, admiro muchos influencers, hay muchos que lo hacen muy bien pero somos divulgadores, no somos influencers. ¿Qué opinan ustedes? Cuando te dicen bloguera, a ver, o sea, sí, pues sí, yo soy bloguera pero como que es un bloguero, ¿no? O la influencer y yo creo que aquí definiste perfectamente influencer y divulgador pero aquí hay un un puntito que juega muy importante, el influencer generalmente tiene fines económicos, cobra por llevar el mensaje y los divulgadores pues quizá lo que queremos es que cambies tus hábitos, que tengas mejores opciones, ¿no? Pero el influencer generalmente por una cuestión económica. Ahora, sí puede haber un mix entre un divulgador y un influencer pero con una línea muy delgada. O sea, ese sería quizá otro tema pero no sé tú qué opinas, Carla y justo que nos ibas a platicar esta nota que se divulgó, ¿no? porque viene de un paper de los dientes estos que te amarran para que no comas. Claro, sí, justamente estaba pensando en esta parte, ¿no? Que muchas veces lo que arrastra de los influencers o lo que los hace tener este poder como su nombre lo dice de influir en las personas es su número de seguidores, es la manera en la que se aproximan a las personas, ¿no? Esto que tienen un no sé qué, qué sé yo que termina atrapando pero pues el que la persona sea buena para hablar o que tenga 5 millones de personas siguiéndole no le hace un profesional, ¿no? No le hace un científico, no hace que toda la información que comparte sea real pero tristemente también en el lado de la divulgación de la ciencia podemos encontrar algunas metidas de pata y justamente hace unas semanas, hace unos días, no es una cosa tan pasada, el 25 de junio se publicó este artículo de un dispositivo horripilante que básicamente lo que hace es poner en las muelas de las personas un par de imanes para que la persona literalmente cierre la boca y no pueda comer. En el mismo artículo se explica que las personas solamente tienen un rango de movimiento de 2 milímetros lo cual solamente les permite ingerir líquidos. Cuando yo estaba leyendo esta nota no les miento que me miré al espejo e intenté abrir 2 milímetros mi boca y me puse a llorar. Ahora quizás lo podemos contar un poco con humor porque lo hicimos hicimos este ejercicio pero dije imagínate vivir dos semanas de tu vida sin poder abrir la boca. Entonces en el artículo decían como no, nos fue súper bien la pérdida promedio de peso que tuvieron los pacientes fue de más o menos 5 o 6 kilos lo cual nos dice que esto puede ser la solución a la obesidad. Las personas sí manifestaban sentirse apenadas, manifestaban que la vida ya no tenía tanto sentido como antes pero pues esos fueron efectos secundarios chiquititos, nuestros hallazgos fueron buenos y esto es algo que se puede replicar. Y a la fecha digo estas palabras y me duele el alma porque digo ¿a qué punto hemos llegado? ¿a qué punto de la estigmatización? ¿a qué punto de rechazar ciertas formas de cuerpo y qué estamos dispuestos a crear desde la ciencia? Que yo no sé en qué cabeza cupo ingeniarse esto compartir la idea que la aprobaran conseguir financiamiento para llevar este o sea este experimento y todavía que se publicara en una revista científica que para mí es era sigo pensándolo respetable ¿no? Es una pena y yo de verdad estoy cruzando los dedos porque muy pronto se retracten de haber publicado este artículo ¿ustedes qué piensan? Ojalá como decía nuestro queridísimo Rafa Almendra a tratar la obesidad no es cerrar la boca o sea hay muchas cosas detrás de como para decir si quieres ser flaco pues no comas ¿no? Cierra literal cierra la boca entonces eso lleva muchas connotaciones no nada más el hecho de que pues todos sabemos que esos esos remedios vamos a llamarle así te van a hacer ganar más peso del que iniciaste o sea no lo digo yo está escrito el famoso efecto yo-yo ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo nada en eso y como esto hay mil cosas más ¿no? que por ahí este se promocionan La verdad es que como fue una noticia que que estuvo muy presente en redes sociales que se habló mucho en círculos de nutrición ni de salud y etcétera pero ahorita que lo escucho y lo aterrizo un poco más es perdieron peso ¿pero peso de qué? o sea pudieron haber perdido músculo y no y al contrario ¿no? les hizo les hizo un mal tal vez entonces tal vez no hubo un nutriólogo en el en el círculo o en el paper no hubo un nutriólogo que era eh o sea la cosa va más o menos así ¿dónde estaba el comité de ética? el comité de ética que dijo así como decía si vamos a matar alguien de hambre suena suena cool aunque por otro lado y se pueden retractar y podrían hacerlo pero recordemos que la ciencia y el conocimiento siempre van cambiando no estoy defendiendo ni estoy justificando que usen esos métodos pero recordemos que no hace muchos años eh la cocaína era un medicamento que los médicos recetaban cuando tenías eh fantasmas en la sangre entonces hablemos que que se tienen a veces que cometer atrocidades para que avancemos no estoy a favor no lo estoy justificando pero son este tipo de razones que hacen y que generan que tres personitas en el internet digan eh eso no está bien ¿a qué costo? ¿por qué? levanta la mano la comunidad científica también puede ofrecer otro lado y y volviendo al tema es es lo que queremos traer también con este proyecto ¿a qué costo vas a estar durante dos semanas con una pérdida de peso de cinco kilos que tal vez retomando la alimentación normal los vas a subir porque ya no estás consumiendo líquidos nada más muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer episodio hoy estuvimos las tres pero recuerda que episodio tras episodio vamos a tener personas invitadas tanto del mundo de la nutrición del mundo de la salud personas que desde su profesión también están aportándole a la nutrición así que si de repente se te ocurre alguna persona a la que podamos invitar por acá ¿a quién te gustaría ver? ¿quién te gustaría que fuera ese más uno? nos puedes contactar a nuestras redes sociales tú ya las conoces si no de todos modos por aquí te van Carito cuéntanos ¿qué más se viene? ¿qué dinámicas vamos a tener? bueno la parte de información o infoxicación ustedes nos van a ayudar con esa sección así que si encontraste una nota si encontraste algún tal vez hasta meme o encontraste alguna publicación que te sacó muchísimo de onda o te hizo explotar la cabeza mándanolas y nosotros aquí podemos platicarlo mándalo ya sabes a nuestras redes sociales o al correo ustedes son parte de esa sección pues a mí a mí no me queda más que agradecerles a las dos porque la verdad me siento honrada de que hayan querido grabar con la tía Fer porque soy mucho mayor que ustedes y a mí me hace muy feliz poder compartir un proyecto con dos nutriólogas que como saben yo les he echado mil porras porque las admiro mucho y les veo de verdad un gran gran futuro y qué bonito que la gente allá afuera tenga la oportunidad de tener sus conocimientos muchísimas gracias por este proyecto y va a ser mensual y que nos escriban aquí en las redes sociales que están por acá muchísimas gracias chao y en el corte chao 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 chao